El próximo día está por realizarse por primera vez en nuestra ciudad el primer congreso iberoamericano de música barroca. Este es organizado por la Universidad Peruana de Arte Orobal y nos encontramos tanto con el director de su centro cultural así como dos invitados internacionales expertos y principales difusores de la música barroca a nivel internacional. Nos encontramos con Jorge Smith, como les dije, director del centro cultural de la Universidad Orobal y además con el señor Ismael Fernández de la Cuesta, viene desde España, representante de la Real Academia de Bellas Artes y además un musicólogo y va a ser uno de los ponentes de este congreso y además nos encontramos con el contratenor Sergio Pelacán y él viene desde Argentina y va a participar también en una serie de conciertos, clases maestras y demás. Jorge, bienvenidos todos al programa. ¿Cómo así se da esta idea de poder presentar música barroca de una manera organizada? El tema estaba girando en el ambiente, Gonzalo, y evidentemente Perú pues es curioso, ¿no? Teniendo como me lo dice el maestro Fernández de la Cuenca, teniendo tal reservorio de arte barroco que no haya habido un estudio más minucioso a nivel académico, ¿no? Orbal ha querido justamente abrir, pero con una gran palana, como se dice, esta brecha, cerrar este hoyo que hay en nuestro país en la investigación musical gestando, produciendo de alguna manera este congreso, festival de música iberoamericana que va a sentarse sobre el tema del barroco, la fiesta en la música barroca, pero básicamente sobre la fiesta en la música barroca peruana, porque se desconoce que Perú a San Antonio Abad en el Cusco venían a estudiar desde Panamá hasta Argentina, ¿no? Entonces esto fue un centro de irradiación, tanto de la creación como del aprendizaje de técnicas de ejecución musical, por eso es que Orbal ha querido que este congreso tenga dos caras como Juno, una cara académica de investigación, que vengan ponentes de ocho países diferentes, nueve con el Perú, y también intérpretes de música barroca, que van a venir de Argentina, de Uruguay, que viene también Mirna Herzog de Israel, ¿no? Entonces va a haber la cuarta académica y para deleite del público, ¿no? Menos especializado en la materia, conciertos de música barroca, ¿no? Entonces para eso hemos invitado hoy día a nuestros primeros llegados, justamente el académico por excelencia, pero también músico, performante, el doctor Fernández de la Cuenca, que grabó justamente con los monjes, ¿no? Del convento de Santo Domingo de los Silos, ¿no? Este exitoso CD, y luego se convirtió en DVD, ¿no? Y ya vendió como 20 millones de discos, y por otro lado, el honor que tengamos en Perú, primera visita del maestro acá, Sergio Pelacani, que es contratenor, que va a interpretar piezas, pues, de temas ligados a la Virgen María, ¿no? Y yo creo que ambos, qué mejor que ellos, para explicitarnos sobre las características más internas, que tendrán tanto la interpretación de las obras que se van a tocar aquí, cantar aquí, en el caso de Sergio, como el maestro que va a tener ponencia, y evidentemente también va a partir de la parte musical. Doctor Fernández, de hecho, justo como lo comentaba Jorge, el tema de la... es importante el Perú, ¿no? Como un centro, como una capital de la música barroca, ¿no? Dando por compositores, obras realizadas, ¿no? Eso se ve a nivel internacional también, ¿no? ¿Qué es lo que falta, desde su punto de vista, como musicólogo, como académico? ¿Qué es lo que falta para seguir sacando ese conocimiento que quizás no se tiene, o redescubrir ciertas obras, ciertas tendencias, ciertas escuelas? Pues, empezando por lo primero que tengo que empezar, es agradecer a la Orval el que haya... se haya hecho realidad un sueño. Y este sueño que se hace, se haga precisamente en Perú y en Lima. Y este sueño es el primer congreso festival que se hace sobre música barroca en el mundo, porque hasta ahora hemos hecho congresos, hemos hecho festivales, pero un congreso festival no se ha hecho hasta ahora. De manera que esto ya es un sueño que se haga realidad. La segunda cuestión es que el concepto de música barroca que nosotros hemos de tener es un concepto muy amplio y en el cual justamente el Perú ha dado unas muestras y tiene unos testimonios realmente extraordinarios, no solamente en San Antonio, sino también en Lima, aquí en la capital, y hay muchas cosas que hay que descubrir. Y nosotros en la Real Academia de Bellas Artes de Madrid estamos muy preocupados porque ese patrimonio que está en los archivos realmente está corriendo serio peligro. No aquí, sino también en España y en toda América, y nosotros tenemos un programa para esa recuperación. Entonces esa recuperación para nosotros en el tema de la música es muy distinta que en el tema de la pintura. Recuperas un cuadro y ahí está. Pero si recuperas una partitura no está la música. La música está cuando se oye. Entonces este festival de música barroca tiene ese marchamo, ese privilegio de haber rescatado, como lo ha hecho la profesora Diana Fernández-Calvo, que es precisamente la organizadora de este festival del Instituto Carlos Vega de Buenos Aires, con la Real Academia, y justamente con la generosidad de la Orval, que sin ella no hubiese sido posible realizar esto, podamos poner esta novedad y llevarla al mundo. Sergio, como contratenor, como cantante lírico, especializado en una época específica, con un repertorio específico, se dice o se comenta que hay una revalorización de este periodo. Hay estudiosos de musicólogos que están rescatando obras, cada vez se sacan más discos, más cosas. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Esto fue siempre igual, la hora es menor? ¿Es puro marketing? ¿Qué nos puedes decir al respecto? El marketing existe y está, y gracias a Dios existe y está. O sea, es necesario. Porque, a ver, un músico no es, no sé, no puedo decir que no es nada, pero es un instrumento frente a la necesidad del público. El público tiene que saber que esto existe. Es un elemento que va y viene. Yo no puedo encerrarme entre cuatro paredes pensando que lo que yo tengo en la mano, que es tal vez una partitura que se ha editado y se ha encontrado en una biblioteca, va a quedar de esa manera. Yo necesito, primero y principal, tener, por ejemplo, a los musicólogos para que la edición se realice. Tengo que yo ser especialista para entender esta partitura que me están dando, entender la música, tengo que realizarla, y luego tengo que encontrar la manera para que esto llegue al público. Porque hay una cuestión básica y principal, que obviamente el público nuestro no es el mismo público que hemos tenido, o sea, que han tenido estos músicos en las colonias o que han tenido en Europa en el 1600 y 1700. Yo tengo que reformular, intentar ver de qué manera yo puedo ofrecer este producto para que el público contemporáneo deguste, le guste, entienda y aparte disfrute plenamente de esto que se está haciendo. Y sí, hay un auge, hay un auge maravilloso. Y es una gran respuesta del público además. Claro. En general. Totalmente. Yo necesito transformar un poco todo este producto para que la gente disfrute de la manera como hubiesen disfrutado en esa época. Hay muchos códigos que se han, obviamente, roto. Elementos dentro de los códigos de lenguaje que son propios de una época. Cuando uno elabora nuevamente este producto, estos códigos tienen que desminuzarse e intentar ofrecerlos de la manera más pura y más clara posible hacia la gente. Por eso estos conciertos dentro del Congreso Festival están todos apuntados hacia, no una cuestión académica. Porque a veces hay un problema cuando uno tiene la idea de que como es música que se está haciendo dentro de un contexto académico, se mantiene esta cosa tal vez levemente con una infraestructura un poco dura. Y no, la idea, por ejemplo, el concierto de San Marcelo es casi un auto sacramental. Es una obra de teatro con textos, con poemas, con los textos mismos de los villancicos y ofrecido hacia la congregación de la manera más amable y más noble posible. Es juntar, es la idea, es armar nuevamente esta trama y ofrecer a la gente un momento de música y de entretenimiento. Entonces, ¿cómo es estructurado este Congreso y cuál es, digamos, el objetivo inmediato, el objetivo a corto plazo que les interesaría que el público capte, ¿no? Un poco para seguir en el... Bueno, van a haber ponencias, como te digo, de especialistas de ocho países, nueve como el Perú, en los cuales van a haber ponencias sobre temas del bárroco de cada uno de los países, ¿no? Chile, Venezuela, Ecuador, Colombia, México también, ¿no? Pero los conciertos que se van a hacer la parte concertante va a ser sobre obras del bárroco peruano, ¿no? En ese sentido, ¿qué podría decir al respecto? En Latinoamérica en general, ¿hay mucha buena recepción hacia el bárroco? ¿Hay, digamos, comprensión sobre el bárroco? Hay una gran esperanza. Y la respuesta todavía no es grande, porque en la música, digamos, clásica, en la música histórica, todo es pequeño comparado con la música pop. Yo tengo una experiencia muy curiosa sobre lo que es meter la música, la gran música clásica, como es el que es el bárroco, de los canales de música pop, de mis discos que se han visto en todo el mundo. Y esta experiencia yo la he querido muy tardíamente, la verdad, porque yo he sido siempre una persona, digamos, un fanático de las partituras, de ser fiel a las partituras, cuando yo me he dado cuenta que no, que las partituras solamente te dan un pequeño esquema para que tú hagas música. La música la hace el intérprete, la hace Sergio, y la hacen tantas personas que cantamos y que dirigimos. Y entonces, esa cualidad es la que tiene la música renacentista y barroca iberoamericana, donde el intérprete es el soberano, y el compositor es, digamos, la causa que da eso. Pero quien pone la música al aire, quien crea la música, es el intérprete. Y por eso, esta música iberoamericana no es música barroca en la partitura, es música barroca en su realización. Y en la realización tiene una cualidad que no tiene, por ejemplo, la música de Bach, o la música de Hände, en la vida. Y es que las partituras te dan los comienzos, y los esquemas, pero ese intérprete, el que cada vez pone algo distinto, pone una novedad, y pone una luminosidad, una claridad, y una, digamos, pues una alegría que no tiene esa otra música más seria, más profunda, más técnica, más tecnológica, por ejemplo, de alguna manera, pero que le falta la gracia. Decía Francisco de Salinas, en uno de sus capítulos, en su famoso de música Libre y Septen, que es el ABC de la, digamos, de la teoría musical del final del Renacimiento, decía que el arte de la música no está en la polifonía muy concreta, muy seria, muy profunda, sino también, a veces, una sola melodía, con gracia, tiene más música que toda una polifonía. Pues esa gracia es la que tiene la música barroca, pero la tiene no en el proyecto, sino en la realización de los músicos. Por eso, cuando nosotros, grandes y estupendos musicólogos, en fin, súper, súper, cincuspectos musicólogos, queremos ser fieles al pasado, tenemos que ser fieles al pasado del intérprete, y por eso, personas como Sergio, que puede dar novedad, calidad, a esa, digamos, a esa potencia, a esa posibilidad que da la partitura, pues es una maravilla. Lo mismo que me pasaba a mí cuando hice el canto gregoriano. El canto gregoriano, si yo me mantengo con los neumas de los códices sandalenses, pues hago una cosa fría, y no conecto con la realidad. La música barroca de Iberoamérica, si la sabemos hacer bien, tiene esa maravilla de tener un contacto con la sociedad, porque lo tuvo en aquella época. Siempre hay que considerar, hay que recordar que lo que está en la partitura es solamente una parte mínima de lo que en realidad se hacía. Es como, para tener una idea, por ahí hay gente que no tiene un concepto de barroco, es como una partitura de jazz. O sea, hay una parte que está puesta, hay acordes, hay un bajo, pero hay mucho que está librado a la improvisación del intérprete, de los intérpretes. O sea, hay mucha gente que está improvisando junta dentro de un grupo. O sea, que hay como un high, hay como una sensación de rush que se da entre los mismos intérpretes, porque constantemente uno está decidiendo qué es lo que suena mejor, qué es lo que se siente mejor, y obviamente esas decisiones también pasan por ese filtro de lo que estábamos hablando recién, es público. O sea, uno no es nada, sino hay un elemento que está enfrente que debe ser divertido. Así como eran los nobles de la época, así como debía ser la congregación de la época, que debía ser evangelizados. Bueno, en este caso, uno tiene que seguir pensando en que la relación es esa. Nosotros improvisamos sobre una idea y luego, a partir de ahí, debemos ofrecerlo a esto a la gente. Entonces, este festival va del 2 al 4, como dijimos, una de las highlights del festival va a ser justo la presentación. No, va a ser... Le va a quitar la modorra a los rimeños, como decimos. Lo va a despertar, a las 7 de la noche lo va a despertar el día viernes. Los conciertos, por lo que recuerdo, son entrada libre y gratuita. Sí, claro. Eso debemos aclararlo. Están todos invitados. Si la cámara me toma, no sé. Sí, eso es importante destacar, ¿no? Es ingreso libre. Sí, la parte académica... No hay que registrarse, no hay simplemente... No, la parte académica se ha puesto a lo simbólico de 100 soles, ¿no? Ajá. Que va a dar derecho, seguramente, se va a después imprimir el texto, ¿no? Pero los conciertos, evidentemente, son abiertos a todos, son gratuitos, ¿no? Entonces, me imagino que hay buena expectativa, va a haber buena recepción del público y en base a eso, digamos, ¿qué van a hacer más adelante? ¿Cómo van a promover, digamos, el congreso? ¿Se piensa que va a hacer cosas más fuertes con otros países? ¿Va a ser un segundo congreso? Bueno, este es el primer congreso festival. Estaba programado, este llevamos ya cinco años preparándolo, aunque últimamente hubo sus problemas y gracias a la normal hemos podido hacerlo finalmente aquí en Lima. pero este es el primero, o sea, tiene futuro. Vamos a hacerlo luego, el segundo. El primero estuvo organizado para hacerlo en Madrid, luego para hacerlo en Cusco, finalmente lo hacemos en Lima y yo creo que ha sido una inmensa ventaja hacerlo aquí. Y el año que viene, pues vamos a ver si lo hacemos otra vez en Lima, o en Cusco, o en Buenos Aires, o en Madrid, o en... Hay que seguirlo de todas maneras. Para tener los horarios y los lugares, el viernes el concierto es a las 18 en la iglesia de San Marcelo, es el auto sacramental sobre justamente los villancicos de la Virgen y Mirna Herzog en Viola de la Gamba solo con Memorias de España. El sábado tenemos a las 18 concierto en el Centro de Innovación y Emprendimiento de los Olivos. Va a haber compañías Caramella con Leonardo Weisman, Conjunto de Música Antiguo de la PUC y el ensamble de Profundis de Uruguay. O 18, también libre y gratuita. Y el concierto de cierre es a las 18 en la Catedral de Lima, Música Litúrgica del Seminario de San Antonio Abad de Cusco. Eso es, pues muy interesante. Gracias por estar con nosotros. Ya saben que este es el primer Congreso de Música de Abadro que no se puede perder. Hay especialistas de varios países que nos van a permitir un poco abrirnos a esto y de alguna manera empezar todo un gran proyecto que es la recuperación de esta música. Se ha hecho sobre un seminador. Seguir dándole, popularizando el estilo. Llevarlo donde estaba. Nada más que eso. Llevarlo donde estaba. Recuperación. Esa es la recuperación de la música. No los archivos solos, sino que se valga el iris y guiria donde estaba y de donde salió. Donde nació. Bueno, muchas gracias. Ya saben, entonces, ¿alguna página web donde podamos ver la página? www.orval.edu.pe Perfecto. Mayor información en orval.edu.pe Entonces, vamos a una pausa y regresamos con más en el Perro.